Este año nos encontramos con el INIM, con gente del equipo del INIM y lo que nos planteaba el INIM era poder tener un abordaje más integral desde lo que hace a el mate, el uso del mate, el compartir todo lo que significa, todos los beneficios que trae tomar mate las cuestiones, las fortalezas y virtudes de tomar mate de la hierba, cuestiones del cuidado de la hierba y para qué sirve después reutilizar, o sea, incorporó una visión más holística del mate, la hierba mate y entonces firmamos ese acuerdo que el ministro y el presidente del INIM lo anunciaron el martes pasado por el cual con cuatro escuelas secundarias vamos a comenzar a trabajar un proyecto articulado, transversal a todas las áreas, entonces no va a ser solo biología y artística, la idea es que trabajemos con más áreas que tengan que ver con la hierba mate, sus usos, su historia, su composición, el mate y todo lo que hace a la convivencia cuidada a partir del mate esto que ya no podemos tomar mate en grupo, o sea, que parte el cuidado entonces cada chico va a recibir esos nuevos termitos que tienen el mate incorporado el INIM ya organizó esa compra, entonces digo, acá es poner en clave de saberes emergentes llamamos en educación a lo que hace a la hierba mate a su uso, su consumo, su historia, su composición, entonces la feria involucrar varias áreas para que también uno en la escuela secundaria de misiones aprenda a partir de la hierba mate. Tal cual, una experiencia sumamente integral, ¿no?, que incluye desde el proceso productivo de la hierba mate hasta después eso que se genera a la hora de compartir, obviamente en este contexto cada uno con su mate, pero el mate allí estando de por medio en esas reuniones sociales que seguimos teniendo. Claro, integral porque es composición de la hierba mate, todo lo que hace a la parte biológica tanto de la planta como de la hierba que consumimos con esta mirada del medio ambiente. Entonces, después toda la parte histórica, cómo llegamos, por qué esta zona es la zona del mate o por qué salió de acá el mate, después todo lo que hace a la idea de emprendimientos o microemprendimientos a partir de la hierba mate. Entonces, y una vez más poner en valor lo que convoca o tracciona, por ejemplo, la idea de tomar mate, que tiene que ver con compartir, escuchar, tomar la palabra, dar una opinión, o sea, hay mucho que se juega no solamente tomamos un mate, ¿no?, entonces valores de convivencia, los temas que se pueden abordar desde la historia, desde la biología, desde las ciencias económicas, o sea, son varias áreas que estarían trabajando con esta propuesta con la cual articulamos con el índice.